¿Qué onda Lené? Estamos aquí en Valladolid probando esto un poco, no podía yo irme sin probar un buen pibihuá. Y hay un cuate que ando buscando, que dice que la longaniza de acá es la mejor. Esto es pibihuá Padrino con su morcillita. El amigo vino. ¿Qué onda Padrino? ¿Qué pasión? ¿Cómo estamos? ¿Ya ves? Vino a comer unos pibihuás, Lené. ¿Qué onda? La cochinita de Valladolid. Oye mira, para que no te solees mucho. ¿Más? ¿Con todo Padrino? ¿Qué? Caminatas, ¿no? Caminatas todos los días, ya ves. ¿Vienes allá papá? ¿Qué? ¿Aprovechito? ¿Qué pediste? Pues pibihuá Padrino, pero... ¿Verdad los pibis? Está bueno el pibihuá, pero yo vine a buscar una buena longaniza. ¿No sabes? Sí, sí, sí. Pues Valladolid está caracterizado por ser la ciudad de la longaniza. Padrino, que no digan que solo camina. Yo te voy a invitar a comer la mejor longaniza. Te voy a llevar a Ranchito. ¿Neta? Vamos a hacer la longaniza ahumada. Sale Padrino. Pues ahí está en ese. El día de hoy hacemos unas cocinas en cuarentena con nuestros camaradas. Hoy vamos a hacer longanices. ¡Valladolid! ¡Hala! Vamos a caminar hacia la camioneta. Para que hagas digestión esos dos pibihuasques. ¿Cuántos comiste? Creo que cuatro. Mayo dos. Es Valladolid. ¿Cómo se pronuncia? Valladolid. Valladolid setelanos. ¿Cómo le dices? Vallisoletanos. Vallisoletanos. Ahí está, punto cultural Vallisoletanos. Y ven acá, Padrino. ¿Qué es lo que te hace hoy por hoy? Pues querer ser alcalde de acá de Madrid. Pues la verdad. Siempre he tenido esa espinita, ¿no? Ese. Hay que tener don de servicio para. Para poder atender las necesidades de la gente. Claro. ¿Tú vienes de familia política? Nada. ¿Algo familiar que hagas sido político? Nada. Por primera vez. Por primera vez levanto mi mano. Ya. En la política. ¿Y a qué te dedicabas antes de hacer política? Pues fíjate. Tenemos una empresa familiar. Una comercializadora de alimentos para animales. Ah, ok. Y aparte de los ranchos. Entonces, pues por primera vez levanto mi mano. ¿Y eso te lleva? A ser un candidato ciudadano. Ya. Realmente. Es complicado porque además, pues, no sé cómo esté por acá. Pero pues, en muchas partes del país y en otros estados, el partido del que viene, pues no está muy bien visto en general. Por muchos conflictos internos que han tenido, ¿no? Sí, sí. Hoy por hoy te toca una doble chamba. Si quieres ser. Pues realmente, si vieras que nos ha recibido muy bien la gente. Ya. Por más, como tú dices, ¿no? Del partido. Yo digo que siempre, pues no debe ser por el partido. Debe ser por la persona. Sí, sí. Pero al final del día tienes algo más contra que luchar. Claro. Porque los estigmas que ya tiene de por sí a nivel general, pues sí son, te dañan, ¿no? No tienes una vida en la grilla, en la policía, en la policía, nada. Tú hacías tu chamba, pero por fuera. Por más dulces. Por fuera, como quien dice. Así es, así es. Realmente. Y ya que te invitan y dices, que mete, le vamos a ver qué sale, ¿no? Pues mira, ahí estamos. Nunca me imaginé estar aquí como candidato realmente. Y mira, ya estábamos a un mes de las votaciones. ¿Qué come un candidato, Padrino? Un candidato de Valladolid, ¿qué come? ¿Qué te gusta comer? Lo normal, lo normal. ¿Cómo es tu comida? Frijol con puerco. Padrino. ¿Cuál es tu comida favorita más? Chirmole. Pero, ¿sabes qué? Chirmole. Pero ya ves que cuando se hace el frijol con puerco, al día de seguida, se hace el frijol. Se seca, se seca. Exactamente. Y yo, ¿sabes qué? A mí, ya no le pongo la carne del frijol con puerco, ya no le pongo la carne. ¿Puyo limpo? No. No, justamente la chicharra. Ma, por eso el puyolito. Ma, chicharra. Ma, patrino. Chicharra, el castacán, así con tu tortillita con sal. Con tu cascarita, marina. Ma, escugazo. Eso, eso. Estamos saliendo de Cizal. ¿Del barrio de Cizal? Del barrio de Cizal. Ok. ¿Qué es donde se hace el videomapping? Es donde se hace el videomapping. De la noche. Ahorita vamos a pasar, te voy a pasar por tres iglesias emblemáticas. Claro. Acá tenemos varios barrios, ¿verdad? Son seis barrios. Sí, sí, claro, claro. Pero te voy a pasar por una iglesia muy emblemática, la iglesia de San Juan. Ya. Donde le hay que darle vida a estos, a estos parques, a estas iglesias. A estos parques, mira. Imagínate, en las noches acá que haya una trova. No, 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 no. Haga un trío. Buena, padrino. ¿Por qué te dicen que la de Valladolid es la mejor? Cuéntame, no. Pues, acá se hace en Valladolid. Es fresca. Es fresca. Ahorita, ¿qué pasa? Pero, ¿sabes qué? Eso, lo más rico es comer acá en el campo. O sea, en el rancho. Después de chambear, que es lo que me decías hace rato, ¿no? Sí. Que después de un día de caminata, tienes que dar tu vuelta para relax and tame. Y eso es lo más importante, ¿ah? Ah, no, la parrilla le da sabor. El ingenio, el ingenio mexicano. No, ¿ves que en este campo? Esto que ves, es la parte de atrás de un refri. Centrada, ¿no? Sí, sí. Y ahorita aquí tenemos que ajo, tomate, tomate verde. Eso es para las salsas, ¿no? Para las salsas. Oye, para eso estamos. Diciendo, ¿qué es lo que más necesitas para salir? Si me dijiste el tema de los baches. Pero ven acá, no hay una bronca con eso de los chapulines, ¿no? Los brincadores, los brincadores, nada. No, no. Ahí es un brincolino, nada. Bueno, pues, la verdad, yo respeto. Allá si no... Pero ven acá, tú es tu primer... Me decías, tú es la primera vez que le metes a la grilla. O sea, tú te dedicas a otra cosa. Claro, claro. Mira, vos acá rancho y a la empresa familiar. Claro, pero seamos honestos. Parte de lo que incita a que una persona que no hace política, se mete a hacer política, pues es porque uno hace fácil y va a los mismos, ¿no? Y que pasan muchos años y no pasa nada. Exactamente. Esta fue una de mis motivaciones. Y porque dije, ya estamos cansados. Porque además, Valladolid es como un pastelito. Está bonito, pero alrededor... O sea, hay 44 comisarias. No solo es Valladolid, todo por el tema turístico. No, 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 no. Si no hay que hacer muchas otras cosas. Claro, claro, claro. No podemos hablar de solo Valladolid. ¿Qué se puede hacer con el campo? Mira, el campo es algo que no hay apoyo. Se lo digo porque yo soy ganadero. No hay apoyo para nada. Algo que ha funcionado en otros municipios, porque pues en que soy ganadero, pues ando girando también en otros ranchos, en otros municipios. Algo que ha funcionado en otros municipios es el sistema de riego solar, con los paneles solares. Ahorita estamos en temporada de seca. Como puedes ver, pues acá no se ve seco, porque gracias a Dios tenemos un sistema de riego. Pero hay ranchos donde ahorita si te paras, está seco completamente. Las vacas son fracas. Exactamente. Con esos pozos de sistema de riego, pues se puede hacer dos hectáreas de Taiwán. Para que alimentes el ganadito. El Taiwán es un alimento, pero de corte, de sistema de corte. Ah, ok. Y tiene mucha proteína. Bueno, pues vamos a ver lo de la marinada, de la carne, Padrino. Otra marinada de la carne. Vas a poner eso. Su céntrico, su céntrico. Mira que eso. Está muy coquetón. Ah, pues acá estamos preparados. Tienes de todo acá, Padrino. Así es, así es. No hay sembradíos canábicos. No, 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 Padrino. El oro verde, Padrino. El oro verde. Limoncito, pero poco. No mucho, ¿no? No, no mucho, no mucho. Solo es y con agua purificada lo terminamos. ¿Neta? Sí. ¿No ves que si la dejas solo con naranja o con limón? Pues el agrio te la deja un poco dura. ¿Ah, sí? Sí. Entonces el agua... No, a mí no, eso me lo deja muy dura, pero pues sí, hay que tener cuidado. Padrino, ¿qué tomas, Soco? ¿La pastillita azul? De todo hasta bombita. ¿Le tira el asalto o me dices? Tú, tírale. Dale, 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 dale. ¿No eres hipertenso? Nada, dale. Si lo soy, lo averiguamos en el hospital, dale. A este le sale, entonces. Pimienta, cuidado con la tosida. Aguas, aguas. Entonces, ¿qué padrino? Si te sale la, si no te sale la jugada, te va a otro partido o nada. Nada, nada. Así la meta, la meta, la meta. Mira, Soco, creo que no estamos buscando poder. Realmente queremos chambear, queremos chambear. Aquí estamos en este partido, en el sprint. Agradecido por la oportunidad que nos está dando, ¿no? Claro. Pero sí, no, no, para nada. No estamos en busca de poder. Estamos aquí para... No, porque hay esos casos, hay esos casos. Cercanos también, hay esos casos cercanos. Pero como dices, tú cada quien no sé cada cual, ¿no? Oye, Soco, ¿te gusta el ajo? Pues sí, a mí no me gusta que me chupen el vampiro aquí, ¿sí? No. No, 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 no. Oye, mira, ahí está ajo, ya estaba quedando. Mamá, mete tu mano. No, se ve que a ti no te gusta, no te molesta meter las manos. Hay unos que otros que como que lo... No, no, no. Te limpias, te limpias. Ah, sí, está limpia. ¿Están limpias las manos, padrino? La ve con Fab. Seguro que era limpia. Allá con el arroz. Vaya de entrada con las manos, limpia, dale. Lo sabe, Soco. ¿Y cómo? Acá tenemos las manos limpias. Esa es la jugada, padrino, tiene. Yo voy a hacer el arroz y todas las verdes. Dale. A ver, yo nada más lo voy a meter. Aquí ya están los tomates, ya los gastamos allá. Aquí nada más voy a meter unos ajitos, padrino, para que no se digan. Mira, deshazos, papá. Es un purécito. No, hombre, ahorita vas a probar una. ¿Una? De ajo. Mamá. Y así ya tienes razón. Pero ¿cómo es que estás con el tema de ganadero? Tu papá era ganadero, ¿qué onda? Sí, era ganadero. Él, este, tenía su rancho allá por Colonia Yucatán. Ya. Desde chavito nos llevaba allá. Todos los sábados. Ya. A atender el ganado, a... ¿Tú eres veterinario? No soy contador, pero tengo una veterinaria. Ah, ok. Una distribuidora de alimentos, ¿no? Para animales. Que creó mi papá. O sea, este, abrió hace 35, 36 años. Ya. Él fallece hace 15 años. Ah, puta chavo. Sí. Tenía yo 24. Y nos quedamos al frente del negocio. Ya. Que hasta hoy en día, pues sigue creciendo, gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno. Él que trabaja, Soco. Ah, sí. No le puede ir mal. No le puede ir mal. A ver, que es cambiador, padrino, no le puede ir mal. Ven acá, padrino, ¿qué? ¿Cómo la tomas? ¿Clara o oscura? No, mami. ¿Clara? ¿Clara? Claro. Oye, ven acá. Hay dos veces que estás metido en la creña. No te han hecho tus chismes, padrino. ¿Chismes? A veces, sí, a veces. Que me gusta la chela, que... ¿Neta? Ah, pero... Pero ven acá, ¿cómo que te dicen? ¿Mio, borrachín, te dicen? No, no, no. Así no. No, nada más que te gusta. ¿A qué no le va a gustar la chela, padrino? Sí, tomamos la chela, ¿verdad? Pues es que es lo normal. Lo normal, pero... O sea, si no, si no. No, creo que es una de las distinciones de los yucatecos, ¿verdad? Pues sí. Esto que es tomato, es chile. Sobre todo, aunque... Oye, pero ven acá. ¿Pero qué te decía? Que es muy tomacheva. No, simplemente, ¿qué? Tú sabes muy bien que ahorita en las temas, en el golpeteo, ¿no? No, de todos los candidatos. O sea, a ver. Todos somos seres humanos. Hay calor, tenemos sed, tenemos hambre, ¿para decir? ¿O no? Claro, claro. Toma, ahorita me voy a tomar una. Yo tengo calor, la neta. Métele, métele, métele. Ahí está, nene. Yo voy a tirar el pochoco y tú tiras la longaniza. ¿No traes a qué más, Soko? Nada, pero no pasa nada. Vamos a ver si eres de rancho, Soko. No, no, no. ¿Cómo yo? Pues ahí está, padrino, para terminar. Pero si es que vamos a quitarme la cubrebocas ahorita, pues vamos a comer, padrino. Entonces, pochoco ya está listo. Ya está listo el pochoco. Ya, ya para que vayamos mostrando. Tú vas picando, eso yo voy picando la longanahua. Se va desmoronando, padrino, pero... Mara caliente, chiqui. Vamos a ver. Me digas que es una salsita, ¿qué? Cremita de ajo, que es pastita de ajo. Cremita, pastita de ajo. Pastita de ajo. Mami, es de polomo, chavo. Mira, sí, grasita. ¿Qué parte de las vacas es el polomo del cuello? No, no, no es vaca. No es vaca, es puerquito. Es puerco. ¿Qué parte del puerco es, padrino, la gargantilla? No, es la parte de la pierna donde está la grasita también. Igual tienen partes de la gargantilla. Así, así, picamos la buena longaniza. Y a esto, así como está, padrino. Bueno, yo te voy a decir como yo lo aprendí. Así como está el experimento, es una gargantilla, padrino. Para que vaya carajo. Pues ahí está, señores. Longaniza. Listo para las caminatas, para que sigas caminando, padrino. Pruébalo con esa salsita. Tenemos acá salsa roja, salsa verde. Pastita al estilo de rancho aquí en Valladolid, papá. Le tiramos esto. Y aquí vienen las tortillas, papá. Pues métele ellos así como se come acá. Así. A lo que te ruge, chenchi. Si no, no va a haber fuerza para la caminata. Pues muy buena suerte, Nene. Vamos a probar a ver si esto sale bueno. Pues bienvenido, Soco. Pues ahí está, señores. Muchas gracias por invitarme, señor. Sabes qué, sabes qué. Es tu casa. Agarrando fuerza para las siguientes caminatas. Dale con todo. Dale con todo. Invitando a todas las bandas que se unan al mejor proyecto para Valladolid. Para un verdadero cambio. Tenemos que trabajar por toda la gente que lo necesita. Y como dice nuestro lema, cumplir, cumplir, cumplir. Como debe de ser. Buenos tacos de longaniza. Yo con mi amigo Manolo, papá. Así que ya se saben. Con su cremita de ajo. Toma la lele. Viene allá, chiqui. Toma la lele. 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 Gracias.